¿Qué es la que hay? Corillo, bienvenido a mi canal JosuTV Gracias a todos los que se han suscrito, de verdad que estoy bien agradecido Hoy vamos a estar hablando de dónde exactamente tú vas a colocar la extensión o el quick connector para hacerle el flushing o limpiar el motor de tu jet key. Entonces, también vamos a estar hablando para qué son los tapones que están atrás del jet key. Así que vamos con el logo y que comience el video Ok mi gente, estamos aquí estos que están aquí atrás son los tapones del jet key estos son los tapones, estos se sacan, tú le das vueltas, se sacan, yo los tengo ahí bastante ajustados, aquí está el otro el otro taponcito, como pueden ver es este que está aquí y donde va la extensión o el quick connector. Aquí es donde tú le vas a hacer el flushing al motor o vas a limpiar el motor. ¿Ves? Tú lo conectas, le das vueltas lo dejas conectado y aquí conecta la manguera o para el caso de las otras personas que le gusta usar el quick connector tú pones el quick connector aquí y ya está y lo conectas en este lado de aquí y así sucesivamente aquí en esta parte de aquí es donde va a hacer el flushing al motor que es distinto. Ahora gente, estos tapones que están atrás son bien importantes que siempre estén cerrados. ¿Por qué? porque si los dejas abiertos por aquí puede entrar agua y pues te puede hundir el jet ski estos tapones solamente se van a utilizar si utilizan, tú los sacas más que para cuando tú limpies el motor por dentro que vayas a limpiar el motor acá adentro ¿verdad? Obviamente para limpiar el motor tienes que sacar esto limpias el motor le echas jabón y después del jabón pues tú le echas el 656 y pues obviamente lo enjuagas de nuevo y después de eso que obviamente como tiene agua adentro pues aquí tú vas a ir donde están los tapones que están aquí y los vas a coger y los vas a sacar los sacas los sacas y por aquí es que va a salir el agua que tiene dentro el motor es bien importante hay mucha gente que se olvida que se les olvida antes de ir a la playa o ir al lago o a algún río se les olvida apretarlo o sea, colocarlo y si no los aprietan mi gente el jet ski se te va a meter el agua por ahí adentro y lo que vas a hacer es que se te va a hundir el jet ski así que mi gente es bien importante siempre mantener los tapones cerrados los tapones siempre tienen que estar cerrados al menos que tú vayas a lavar el motor pues después que termines el motor de lavarlo pues entonces abre los tapones para que el agua salga de adentro y obviamente pones el jet ski un poquito para arriba lo pones un poquito para arriba para que el agua siga bajando si queda alguna agua pues con un vacuum usted coge con un vacuum y le saca el agua que queda y dejas los asientos este afuera no se los coloque para que para que el agua se vaya evaporando y no quede nada dentro del jet ski entonces gente siempre es bien importante también tener unos tapones extras yo los tengo aquí siempre siempre están conmigo siempre yo los tengo aquí conmigo los taponcitos este como también siempre tengo dos mangueras conmigo todo el tiempo tengo la extensión que es mi favorita es más fácil y tengo también el quick connector eso gente siempre es bien importante también cuando tú vayas a estar en el agua luego de que hayas manejado este unas cuantas millas en el agua y te vayas a parar y pongas el jet ski en la orilla y los ancles siempre es bien importante chequear los tapones que siempre estén bien apretados porque a veces también con la vibración se van aflojando y uno tiene que siempre antes de de volver otra vez a prender el jet ski y seguir tu ruta siempre es bien importante darle un pre trip al jet ski para chequear que todo esté bien bien este bien todo bien en el jet ski y chequear los tapones o sea siempre es bien importante eso ¿por qué? porque gente si un tapón de eso se va y no tienes uno extra el jet ski se te va a hundir o sea es bien importante los tapones tenerlos siempre cerrados y como ya saben cualquier duda o pregunta con lo del flotching yo tengo un video de como hacerle el flotching o limpiarle el motor del jet ski en youtube yo se lo voy a dejar en la suscripción para que le den click al video y lo vean así que mi gente gracias a todos ¿verdad? a todos mis suscriptores gracias a todos los que se han suscrito cualquier duda o pregunta déjenos en los comentarios y nada cuídense gracias a todos gracias a todos